Es que las bases bíblicas son excelentes, la verdad las bases bíblicas son excelentes, mi formación bíblica viene de ahí y ha sido una formación excelente desde mi punto de vista Y en esas congregaciones o en ese tipo de iglesias siempre se nos enseñaba que cuando tú hablas en lenguas es porque tienes al Espíritu Santo Mientras no hables en lenguas no, no lo tienes lo cual es incorrecto y ahorita vamos a tratar de explicar por qué, porque hay mucha gente, muchos creyentes frustrados Pastor es que yo no he hablado en lenguas pastor y no tengo el Espíritu Santo y yo le diría si tú no has hablado en lenguas y sigues en la congregación, sigues en la iglesia, sigues a Cristo ¿Quién crees que te ha dado la fuerza para seguirlo? El Espíritu Santo, porque si no, imagínense no podríamos seguir a Dios, sería imposible seguir a Cristo Pues venimos de una vida desordenada y ahora quien nos ayuda a ordenar nuestra vida, quien te redargulle cuando haces algo malo y no has hablado en lenguas Entonces quiere decir que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y eso es algo muy importante que la iglesia tiene que entender ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Juan capítulo 20 versos 21 y 22, espero poder enseñarle a la iglesia en pocos minutos Mire lo que dice el Señor, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa vosotros, como me envió el Padre así también yo os Cristo había resucitado, no se les había parecido a los discípulos, se les aparece y les dice estas palabras Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa vosotros, como me envió el Padre así también yo os envío Habiendo dicho esto, sopló y les dijo que, pero la Biblia no dice que hablaron en lenguas, la Biblia no dice que se cayeron La Biblia no dice que sucedió algo extraordinario, simplemente la Biblia dice que sopló y les dijo recibir al Espíritu Santo ¿Por qué pastor? porque era necesario recibirlo ¿para qué? por la obra que iban a hacer Era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre de ellos ¿por qué? porque era una obra importante la que iban a hacer Ahora pastor ¿por qué el Espíritu Santo viene con nosotros el día que creímos? cuando nosotros creímos La Biblia dice que el Espíritu Santo viene sobre nosotros ¿por qué? porque sin Él no podríamos caminar Sin Él no podríamos seguir a Jesús, sin Él sería imposible vivir la vida cristiana Por eso Cristo, el Espíritu Santo es muy importante en la vida de todos nosotros Hay creencias equivocadas, cuando hablas en lenguas es porque ha recibido al Espíritu Santo Yo me acuerdo en aquellos años cuando yo era mozo, bello, guapo pero mi esposa ya me acabó En aquellos años cuando yo empezaba la vida cristiana era una presión tienes que hablar en lenguas Y era una presión y era una presión y era una presión ¿por qué? y creo yo que no lo hacían con una mala Era una buena intención pero no bíblica, era una buena intención pero no bíblica De tal manera que no sé si a alguno de ustedes les pasó es que no ha recibido al Espíritu Santo Vamos a orar por ti, repite muchas veces alabanza y de tanto repetir alabanza se te lenguaba la traba ¿Sí o no? ¿A alguien le pasó? nomás a este pastor levante la mano pues ya estamos aquí sacando el chisme Sáquelo de una vez, mire ya ve ahí hay una persona, ahí hay otra persona y si le escarbamos va a haber más Esa era la práctica de aquellos años y yo no digo que la hacían con una mala Era buena la intención pero era incorrecta la forma Entonces esa era la creencia en aquellos años Por eso el hablar en lenguas, el temblar, el caerse no es un sinónimo de que el Espíritu Santo ya llegó a mi vida Él llega desde el momento que creímos Ahora ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Pastor ¿Cómo lo recibimos? Desde el momento que nos arrepentimos el Espíritu Santo llega a nuestra vida Y ahí va, escúchenme bien ¿Sabe usted que desde que éramos pecadores el Espíritu Santo trabajaba en nuestra vida? Va de nuevo, va de nuevo y se lo aclaro ¿Sabe usted que desde que éramos pecadores el Espíritu Santo trabajaba en nuestra vida? ¿Cómo pastor? ¿Quién te convenció que eras un pecador? Otra vez ¿Quién nos convenció que éramos pecadores? Porque hay gente que viene a la iglesia y Ay no hay otros peores que yo Yo no necesito a Dios, yo no necesito venir a la iglesia Yo estoy bien ¿Sí o no? Entonces ¿Quién nos convenció de aceptar que necesitábamos a Cristo en nuestra vida? Va de nuevo ¿Quién nos convenció de que nuestra vida estaba mal y necesitábamos a Cristo en nuestra vida? Nos convenció Él Porque uno de los ministerios del Espíritu Santo es convencernos ¿Es qué? Es convencernos Entonces cuando usted y yo venimos a la iglesia Y escuchamos la palabra de Dios O cuando usted le da un folleto a alguien O cuando usted le predica a alguien O cuando usted le habla de Dios a alguien Esa palabra empieza a trabajar El Espíritu Santo empieza a trabajar con esa palabra Y empieza a golpear en el corazón duro Porque la Biblia dice que una de las cualidades De la palabra de Dios es como un martillo que quebranta ¿No leen la Biblia? Es como un martillo que quebranta Ay Padre Lean la Biblia hermanos Lean la Biblia La Biblia dice que la palabra de Dios Una de las cualidades es que Es como un martillo que quebranta la piedra Entonces cuando usted le predica a alguien Cuando alguien viene por primera vez Y escucha la preciosa palabra de Dios El Espíritu Santo Escúcheme Empieza a trabajar en esa persona Por eso hay personas que dicen Desde que fui a esa iglesia Traigo, traigo lo que dijo el pastor O otros Tú le dijiste mi vida al pastor ¿Le ha pasado a alguien? Viene por primera vez Yo predico Le dijiste al pastor Mi vida completa chismoso ¿Le ha pasado a alguien? No, no es que alguien me la diga Es que el Espíritu Santo Está trabajando en tu corazón Porque desde el momento Que escuchas la palabra de Dios Desde el momento Que alguien te dice un versículo Desde el momento Que alguien te habla de Dios El Espíritu Santo Va a empezar a trabajar en los corazones ¿Por qué pastor? Porque Él hace la labor De convencernos Diga conmigo De convencernos De que necesitamos a Dios En nuestra vida ¿Sí o no? Digo yo no sé cuánto Se tardó usted Para caer a los pies de Cristo Porque sin duda Muchos nos tardamos mucho Porque el Espíritu Santo Estuvo ¿Qué haciendo? Otra vez ¿Qué estuvo haciendo? Va de nuevo Si no me dicen Empiezo la predica Para que se les quite Convencimiento ¿Cuánto se tardó El Espíritu Santo Para convencerte? Algunos quizás Una semana Un mes Un año Veinte Y a otros todavía No los convence Pero el Espíritu Santo Hace esa labor De De convencimiento Es decir Está luchando Con nuestra vida Porque ese es uno De los ministerios Del Espíritu Santo Mire lo que dice Hechos 9 17 Y eso se va a poner Interesante Fue entonces Ananías Ustedes saben Se saben la historia De Saulo Saulo iba camino A Damasco Para apresar A cristianos Porque Saulo Era un perseguidor De la iglesia La Biblia dice Que iba camino A Damasco Cuando a mediodía Un resplandor Más fuerte Que el sol Dice la Biblia Que casi Tumbó Tumbó A Saulo No dice Que iba en un caballo Solamente dice Que lo tumbó Lo tumbó Saulo cae a tierra Porque la luz Fue sorprendente Y oyó una voz Que le dijo Saulo Saulo Porque Dura cosa Te es dar Cosas Contra el aguijón Señor Que quieres Que haga Ve Entra a Damasco A la calle Que se llama A la derecha Ahí te voy a decir Lo que tú tienes Que hacer Y mire lo que pasó Por favor Fue entonces Sananías Y entró En la casa Y poniendo Sobre él Las manos Dijo Hermano El Señor Jesús Que se te apareció En el camino Por donde venías Me ha enviado Para que recibas Y seas Otra vez Y seas Del Espíritu Pero no hablo En lenguas Para que seas Lleno Del Espíritu Y la Biblia Dice que Ananías Oró por él Y desde ese Momento Saulo Fue cambiado Por Pablo Y empezó A compartir La palabra De Dios Ahora Déjeme explicarle Algo muy rápido Pastor ¿Por qué Necesitamos Ser llenos Del Espíritu Santo? Porque mientras Él te llena El temor El dolor La amargura Todas las cosas Que nos impiden Hacer su obra Empiezan a salir Por eso es necesario Llenarnos Del Espíritu El apóstol Pablo Tenía que ser llenado ¿Por qué? Porque había muchas cosas En su vida Que necesitaban Salirse De su mente De su corazón Para poder realizar La obra La obra de Dios En su vida Por eso Es muy importante Entenderlo Ahora Mire lo que significa La palabra lleno Viene del original Pleto Que quiere decir Imbuir Influenciar Suministrar Y proporcionar Mire todo lo que hizo El Espíritu Santo Con Pablo Cuando Ananías Oró por él Lo imbuyó Lo influenció A qué pastor Hacer la obra De Dios Le suministró ¿Qué le suministró? Capacidad y poder Y le proporcionó Las cosas necesarias Para desarrollar La obra De Dios Por eso es importante Yo no sé Si usted de repente Le ha A todos nos ha pasado Que de repente Usted dice No sé por qué Pero hoy como que Traigo mucha fe ¿A alguien le ha pasado? A otros No sé por qué Pero como que Lo que temía Ya no lo temo No, no Antes yo no traía dinero Y me volvía loco, loca Ahora aunque no traiga dinero Tengo paz ¿A alguien le ha pasado eso? Bueno déjame explicártelo Eso es la llenura Del Espíritu Santo ¿Por qué pastor? Porque te sacó los temores Y te puso la confianza En Dios Es decir La llenura Te saca lo malo Y te deja lo bueno De Dios Por eso es importante Que cuando usted Ha sido lleno Por ejemplo Si usted era una persona Miedosa, miedosa, miedosa Y de repente Empieza a tener seguridad Y confianza Es importante Que no vuelva atrás ¿Por qué? Porque el Señor Ya le llenó Le dio esa paz Seguridad Ese gozo Que viene cuando nosotros Empezamos a confiar En el Señor Porque eso es la llenura De Él Es decir Empieza a llenar Nuestra vida De aquellas cosas ¿Por qué? La llenura trata De sacar lo malo Y depositar Todo lo bueno De Dios En nuestra vida Por eso hay creyentes Que dicen Pastor Fíjese que yo ya No tengo miedo Pastor Yo antes era bien Miedoso No hombre Pastor Antes yo no tenía No había algo En la alacena Y andaba desesperado Ahora tengo paz Y confianza ¿Sabes por qué? Porque eso se llama Llenura del Espíritu Santo Eso quiere decir Que el Espíritu Santo Sacó el temor El dolor La tristeza La amargura Y ahora Vives bajo el poder Del Espíritu Santo Por eso Él es necesario En nuestra vida Diga conmigo Es necesario En nuestra vida El Espíritu Santo No es un adorno En la vida Del cristiano Lo puede decir Conmigo por favor A las tres Una, dos, tres Así es que No ande presumiendo Yo hablo lenguas Yo oro por alguien Y se cae No ande presumiendo Eso no es para presumirlo Diga conmigo No es para presumirlo Pero que es el Espíritu Santo En la vida del creyente Es el iniciador De una obra sanadora Y restauradora En la vida del creyente Se lo voy a comprobar Cuando el Espíritu Santo Cuando usted Empieza a conocer a Dios Y empieza a conocer La Biblia El Espíritu Santo Le pone enfrente A la persona que odia Y empieza una lucha En su interior Te odio con odio Jarocho Pero voy a la iglesia Y luego usted viene A la iglesia No lo perdonó Usted viene a la iglesia Y como se siente No, no Escúpalo Bueno yo pensé Que iban a ser más agresivos Hipócrita pastor O no Va a dar lo sincero Si o no Si porque Porque vemos Al que traemos atravesado Y por dentro Como ya Cristo Empieza a habitar En nuestro corazón Y el Espíritu Santo Empieza a vivir en nosotros Él empieza una obra Sanadora Y En la vida del creyente Por eso Ves Ves al que traes atravesado Y tú Y luego vienes A la iglesia Y aquí Aquí El Señor Te hace recordar Que no Lo perdonaste La Biblia Dice que así es Cuando vayas Al altar Y vayas a orar Deja tu presente Y ve y reconcíliate Con tu hermano Porque esa es la obra Del Del Espíritu Santo Ahora Ahora Eso no quiere decir Que a la primera Tú vas a ir como que Ay perdón No Diga conmigo Me va a convencer Otra vez Me va a convencer Nomás solamente No seas de corazón Tan duro Porque la obra Del Espíritu Santo ¿Cuál es? Es que Convencernos Entonces Él va a empezar Una obra De convencerte ¿Por qué pastor? Porque te vas a sentir Más mal tú ¿Por qué pastor? Porque yo y no aquel Porque tú estás En la luz de Dios Y la luz de Dios Nos impulsa Cada día A ser como Cristo Ahora Como yo se los he enseñado Ahí les va Por ejemplo Si apagan las luces Del altar Y yo traigo Una mancha En mi ropa ¿Se va a ver? Otra vez ¿Se va a ver? Pero si Las luces están Prendidas Y yo traigo Una mancha ¿La va a ver? Es que entre Más cerca Estés de Dios Que es la luz Más vamos a ver Nuestros defectos Por eso La Biblia dice Que los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran Entonces Ese es el detalle Que el Espíritu Santo Siempre nos va A evidenciar Las manchas De nuestra vida No para decirnos Pecador Sino para decirnos Estoy trabajando En tu vida Y necesitas Ser Sanado Y Porque esa es La obra de Dios En nuestra vida El Espíritu Santo Empieza Una obra Restauradora Sanadora Y sanadora En nosotros Va a batallar Uy un chorro Claro que va a batallar Claro que nosotros De repente Le vamos a decir No Señor Pero es que Él tuvo la culpa Señor Él tuvo la culpa Padre Y Dios te va a decir No, no A mí no me importa Que Él tiene la culpa El que está en la luz Eres tú Sí o no Entonces El Espíritu Santo Empieza Una obra Restauradora Sanadora En la vida Del creyente El Espíritu Santo No es un adorno Para decir Hablo lenguas Pastor Oro por la gente Y se cae ¿Y eso qué? Eso no tiene Nada que ver Porque las lenguas No te van a llevar Al cielo Lo que nos lleva Al cielo Es una vida Conforme al corazón De Dios ¿Alguien me comprende? Miren lo que dice Gálatas 5.17 Y vamos a entrar Un poquito Fíjese bien Digo pues que Ahí va Ahí va La Biblia dice Que otro de los ministerios Del Espíritu Santo No solamente es que Él es Él nos Redargüye Sino que Él nos A ver Los que entienden Los ademanes Gracias Lo voy a aplicar Así como A ver si es cierto Es que Él nos ¿Qué? Digo pues Anda ¿Cómo vas a andar En el Espíritu? ¿Cómo se anda En el Espíritu? Porque es importante Entender esa parte ¿Cómo? Uno De los ministerios Del Señor O del Espíritu Santo Es que nos va A Ahí te va Pero para que Tú seas guiado Necesitas conocer El mapa Mire Voy a decir algo Levante su manita Y diga Voy a contar Pastor Si la gente No es guiada Es porque No lee Le voy a explicar Por qué Cada vez que usted Lee la palabra De Dios El Espíritu Santo Tiene las herramientas Para redargüir Nuestro corazón Yo leo La palabra De Dios Amarás A tu prójimo Como a ti mismo ¿Qué? Eso lo mereces Señor Pero Dios Dijo Amarás Y el Espíritu Santo ¿Con qué empieza A trabajar? Yo sé Ay pastor Es que eso No lo quiero decir No, no A ver ¿Con qué empieza A trabajar El Espíritu Santo? Con el Amarás Porque hay una Palabra de Dios En nuestro Y que el Espíritu Santo La agarra Por eso la Biblia Dice Escuche bien El Señor Jesús Les dijo No se preocupen El Espíritu Santo Les recordará Las palabras ¿Cuál es palabra? ¿Cuál es palabra? Por eso es importante Leer la palabra De Dios ¿Por qué? Porque le damos Materia prima Al Espíritu Santo Para que trabaje Nuestro corazón Cuando nosotros Leemos la Biblia Nos damos cuenta De lo que a Dios Le agrada Y lo que a Dios No lee Entonces el Espíritu Santo Toma esa palabra Y no la empieza A recordar Por ejemplo Cuando usted Cuando se le quiere Salir el carácter El Espíritu Santo Le dice Acuérdate Que la Biblia Dice dominio propio Y empieza A trabajar En nuestro Pero la única manera En que el Espíritu Santo Trabaja Es a través De su Por eso Es necesario Leer la palabra De Dios Es la forma En que nosotros Andamos en Él O sea Andar en el Espíritu No es levitar O sea No es caminar Así como que En las nubes No, no, no Andar en el Espíritu Es dejarte guiar Por Él Que esta palabra Es la dirección Y el Espíritu Santo Te la va a recordar Yo voy por el camino Del odio Y el Espíritu Santo Me dice Eh, por ahí no Mande Por ahí no Entonces El del perdón Ah, me volteé Y me voy por el perdón ¿Por qué? Porque ando caminando En Él Porque ando Caminando en Él O sea La gente piensa Que va a venir El Espíritu Santo Te va a agarrar de la mano Y te va a cambiar De dirección No, el Espíritu Santo Ya trabajó en tu corazón Con la palabra de Dios ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso es muy importante Diga conmigo Leer la palabra de Dios Para los que no se han fijado Cada mensaje mío Tiene más de 30 versículos ¿Por qué pastor? Porque si usted no lee La Biblia en su casa Aquí viene y la lee O sea Si yo considero Que es un mensaje bíblico Pues les tengo que enseñar La Biblia Por eso es sumamente importante Andad en el Espíritu ¿Y qué? Entonces Eso quiere decir Que para andar en el Espíritu Vamos a tener una lucha Con la carnota Pellizca al que está al lado Y dile Si gritas Andas en la carne ¿Sí o no? Vamos a tener una lucha Con la carne Por eso la Biblia dice Andad en el Espíritu ¿Y no qué? Los deseos de la carne Porque el deseo de la carne Es contra qué Y ahí está usted Perdono No perdono Perdono No perdono Perdono No perdono Porque hay una Hay una lucha Y esa todos la tenemos Claro que sí ¿Quién va a ganar? El que esté más fuerte En tu corazón Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Es contra Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis ¿Cuántas veces Ha ganado el Espíritu Santo En tu vida Y en la mía? Pero también ¿Cuántas veces Ha perdido? Porque es una Decisión La que tomamos Cuando decidimos Andar en el Espíritu Es una vida De decisiones O decido Hacerlo malo O decido Hacerlo Pero es una decisión Que nos toca A nosotros Por eso el apóstol Le aconsejaba Y le decía Ustedes deben De andar En el Espíritu Por eso El Señor En Juan 14 17 Decía El Espíritu De Ahí le va Ahí le va ¿Sabe? Digo Le voy a decir algo Y espero que entiendan El tono En el que se los quiero decir ¿Sabe usted Que el Espíritu Santo Es muy incómodo? Otra vez Otra vez Porque así como que ¿Qué digo pastor? Ahí va ¿Sabe usted Que el Espíritu Santo En la vida del creyente Es incómodo? ¿Por qué pastor? ¿Qué dice ahí? ¿El qué? Otra vez ¿Qué? Él nunca te va A decir una mentira Pero te va A hacer ver Las mentiras ¿Sí o no? Es complicado Es complicadísimo ¿Por qué pastor? Porque imagínate Que el Espíritu Santo Siempre me diga Eso No es correcto ¿Cómo? No es correcto O sea Ya no puedo hablar Como antes No Por eso hasta El vocabulario Nos cambia ¿Me comprendió? Hasta el vocabulario Nos cambia ¿Por qué pastor? Porque ya no decimos Las malas palabras De antes ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Me dice una verdad Eso no es correcto Ay padre Yo no sé si cuando usted Ha hecho algo Que nadie se ha dado cuenta Usted se siente mal ¿Por qué se siente mal? Si nadie se dio cuenta ¿Otra vez? ¿Por qué se siente mal? Si nadie se dio cuenta Porque el Espíritu Santo Que está dentro de nosotros Es un espíritu de O sea Que el camina Le gusta Le agrada La verdad En nuestra vida Por eso Usted no necesita Que el pastor Se dé cuenta De las cosas Aquel que tiene Al Espíritu Santo Va a vivir Una vida Así como que Ay pastor Ay pastor No puede dormir Pastor Insomnio No Comió muchos frijoles No pastor Es que hice algo Que no debía pasar Y no pude dormir Nomás de pensar No era el Espíritu Santo Que te estaba diciendo Eh Arrepiéntase Porque el nos guía Toda El Espíritu de verdad Al cual el mundo Escúcheme Por eso Deje de compararse Con la gente de afuera Ay pastor Aquí Aquel pecador Le va tan bien Y a mí Que sirva a Dios Y a ti que te importa Cómo le va a él Usted no puede comparar Su vida espiritual Con la vida De una persona Que no conoce a Dios Usted está siendo Perfeccionado Usted está haciendo Que las cosas Que no le bendicen Le sean quitadas Y eso es algo Que la gente No entiende La Biblia dice Que Asaf Un grande hombre De Dios Dijo Por poco Rebalaron Mis pasos Porque tuve envidia De los impíos Al ver su prosperidad Al ver Cómo crecían En la prosperidad Y yo aquí Todo arruinado En la casa de Dios Pero lo que tú No te das cuenta Es que Dios Está trabajando En tu vida En la verdad En la verdad Tenemos lo que tenemos Porque caminamos En la verdad Porque no le Tranceamos a nadie Porque siempre Hablamos con la verdad Y lo que tenemos Es muy bendecido Si usted tiene algo Que ganó Con tranzas Yo le aseguro Que usted no va A vivir en paz Porque qué bonito Es lo que tengo Pero lo tengo Honestamente Con la ayuda Del Señor Alguien me comprendió Pues yo quiero decir A la iglesia Iglesia Si tú tienes Una casita humilde Gózate Porque la tienes Con honradez Y siempre pídele A Dios Señor Yo quiero más Y Dios le va a dar más Pero por lo pronto Esté contento Con lo que Dios le haga Estamos de acuerdo Con eso El Espíritu de verdad El cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni lee Pero vosotros Le conocéis ¿Por qué? O sea Y como Él mora Habita Él no viene De vez en cuando Él vive Va de nuevo Él no va Y viene No, no No somos un hotel Del Espíritu Santo Somos su habitación No, no Usted no comprendió No somos un hotel Del Espíritu Santo Donde Él viene Y va cuando quiere Somos su casa Su habitación Su templo Donde Él vive Donde Él mora Y donde a Él Le agrada estar Entonces Él empieza A acomodar La casa Como a Él Le gusta ¿Sí o no? Por eso la Biblia Dice Vosotros Vosotros Le conocéis Porque mora Cuando usted Diga Pastor Me siento mal Por lo que hice ¿Para qué os Hacéis? Si ya le conoces Que se está Inquietando No es que hiciste Sentir mal A la otra persona Es que lo que hiciste A Dios No le agradó ¿Alguien está Comprendiendo? Vosotros Le conocéis Porque mora Con vosotros Pero lo que sigue Está impresionante Diga conmigo Mora conmigo Diga conmigo Está dentro de mí Pero lo que sigue Y estará A donde quiera Que vayas Él va Por eso No nos podemos Esconder de Él Porque a donde quiera Que vayamos Él va Está pegado A nosotros Porque sin Él Nada podemos Hacer Entonces La iglesia Tiene que entender La iglesia Tiene que dejar Tiene que dejar Esa idea absurda Fíjate a ver Si no viene el pastor Para hacer esto Dije esa idea Absurda Si el Espíritu Santo Está Va a donde usted está Está en el baño Y ahí está Sea cuidadoso Porque Él está Con nosotros En nosotros Y sobre Nosotros Entonces tenemos Que tener cuidado Con eso Imposible empezar Un llamado Sin la llenura Del Espíritu Santo Es imposible ¿Por qué? Porque Un llamado Requiere Controlar Nuestras emociones Requiere Que cuando viene La duda Estar bien cimentados En el Señor Por eso Un creyente Es imposible Empezar un llamado Sin la llenura Del Espíritu Santo Hechos 1.8 Escuche Pero recibiréis Y aquí vamos a hacer Aclaraciones Pero recibiréis Cuando haya venido Sobre vosotros ¿Qué? Y me seréis Ahí va Ahí va Ahí va Para que recibir Iban a recibir poder Por eso Siempre le he dicho A la iglesia Cuando lea la Biblia Leala detenidamente Para poder entender Lo que el Señor Nos quiere Hablar a nuestra vida Pero recibiréis Cuando Y me seréis Aclaro Diga conmigo El pastor va a aclarar Los que leen la Biblia ¿Dónde estaban Los discípulos Antes de que O cuando el Espíritu Santo Descendió Los que leen la Biblia En el aposento alto ¿Por qué estaban En el aposento alto? Porque tenían Miedo Estaban llenos de Otra vez Estaban llenos de Miedo Porque los buscaban Para Para matarlos Entonces ¿Qué hace el Espíritu Santo? Viene Los llena Y la Biblia dice Que cuando el desciende Se oye como un estruendo Que todos los que lo buscaban Se dieron cuenta Donde estaban ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mientras ellos Se escondían Dios los evidenció ¿Por qué los evidenció? Porque habían sido Porque habían sido Habían recibido Un poder Para testificar Lo que el Señor Les ordenó hacer De tal manera Que tuvieron que ser llenos ¿Para qué? Para que el temor Que los tenía Escondidos En el aposento alto Al verse descubiertos Por todo lo religioso Pedro tiró El primer sermón Evangelístico Y se ganó Miles de almas ¿Por qué no sales A predicar? Hay pastores Que No sé Vamos a ejércitos de amor Hospitales Todos los ministerios Y no va nadie Pastor Es que con esas ganas Nadie va a ir Nadie va a ir Porque quiere decir Que no hemos sido Llenos con convencimiento De que algo glorioso Va a pasar La Biblia dice Que Dios les dio Poder Y me serán La Biblia dice Escúcheme bien Para que entienda Lo que el Señor Hizo con ello Les darán poder La Biblia dice Ir por todo el mundo Y predicar El Evangelio De todas las criaturas El que creyera Y fuera obviado Será salvo Y el que no creyera Será condenado Y si bebieres Cosa No te Si te pica Una víbora Ahora usted No va a ir Con una víbora Pícame 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 No, no, no Porque se petatea No, no Así no Ahí va Diga conmigo Haciendo la obra De Dios Si algo me llegase A pasar La Biblia dice Que tengo el poder Por eso Es muy importante Esta palabra Me seréis testigos En Jerusalén Y el Señor Les dijo Mira Si te dan a beber Algo mortífero No te va a matar Si te muerde Una víbora Como le pasó A Pablo No te va a matar Es decir Nada que atente Contra mi obra Porque yo te estoy Enviando Te va a pasar ¿Por qué? Porque te he dado Poder Yo les he dicho Que cuando iniciamos Aquí De repente Veníamos Y allá afuera Nos encontrábamos Hierbas Olores Nauseabundos Horribles Porque la gente Hacía brujerías Afuera Donde quería Que nos fuéramos De aquí Una ocasión En una reunión Estábamos En la alabanza Una alabanza Gloriosa Sale una mujer De entre En medio En medio De las sillas Sale Se va atrás Saca un montón De collares Y dice Changó Yemayá Ustedes me prometieron Que iban a cerrar Este lugar Y salió corriendo La mujer ¿Por qué? Porque el Señor Nos ha dado Poder Para que ninguna De esas cosas Pueda destruir Su iglesia Entonces uno Tiene que entender Que fuimos dotados Para eso ¿Alguien está Comprendiendo? Por eso Es muy importante Lo que el Señor Está enseñando Primero los Corintios Capítulo 10 Versos del 1 al 5 Escuche la palabra Porque no quiero hermanos Que ignoréis Que nuestros padres Todos estuvieron Bajo La nube Y todos pasaron El mar Y todos el Moisés Fueron bautizados En la nube Y en él Y todos comieron El mismo alimento Espiritual Y todos bebieron La misma bebida Espiritual Porque bebían De la roca espiritual Que los seguía Y la roca era Pero de los más De ellos Por lo cual Quedaron postrados Ahí va Entonces Hay algo precioso La Biblia dice Pero de los No sé ¿Por qué? La Biblia dice Algo bien interesante En los Salmos La Biblia dice Que el Espíritu Santo Se les volvió Como enemigo ¿Por qué se puede Volver el Espíritu Santo Como enemigo? ¿Por qué? Échale Si no contesta bien Me piche una Trompo Burger Porque el corazón No cambia La Biblia dice En el libro De los Salmos Que el Espíritu Santo Se les volvió Como enemigo Así literal Como enemigo ¿Por qué? Porque no quisieron Obedecer Por eso De los más De ellos No se agradó Dios Por lo cual Quedaron postrados En el desierto ¿Por qué? Porque el Señor Decía Hagan esto Y no Es más La Biblia dice Que diez veces Tentaron al Señor En el desierto Wow Diez veces Tentaron al Señor En el desierto De tal manera Que el Espíritu Santo Se les volvió Como enemigo ¿Por qué? Porque no queremos Obedecer Lo que Él Está hablando A nuestra vida Gálatas 5.22 Mire lo que dice Por favor Perdón Es necesario Ya le moví aquí Sin querer Ya Nos agrada Nos agrada Que el Espíritu Santo Tome nuestra lengua Pero no Pero no Mire hermano Yo le quiero decir algo Y espero Me lo entienda De la manera Que se lo voy a decir Si usted no habla lengua Pero vive una vida Como a Dios le agrada Yo le aseguro Que el cielo Le espera Si me comprendió Las lenguas No llevan a nadie Al cielo Que lleva al cielo Una vida de santidad Como a Cristo Le agrada Por eso Es necesario Nos agrada Que el Espíritu Santo Tome nuestra lengua Pero no nuestro Porque es una lucha Constante Por eso la Biblia dice Galatas 5.22 Más el fruto De Él Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Todo Todo lo que usted Ya conoce El fruto De Él Otra vez El fruto De Él Porque cuando tú Lo dejas trabajar En tu corazón Va a haber fruto Por eso es necesario Todos los días Cuando tú odias Dios te quiere llevar Al amor Cuando tienes tristezas Dios te quiere llevar Al gozo Cuando estás intranquilo Dios te quiere llevar A la paz Cuando eres impaciente Dios te quiere llevar A la paciencia Porque esa es la labor Del Espíritu Santo En nuestra vida Por eso Luchamos contra Todas esas cosas Es necesario Que haya Más evidencia Del Espíritu Santo En nuestro carácter Lo puede decir Por favor A las tres Usted solito Una, dos, tres Si Mire yo he conocido Personas que hablan Lenguas en la iglesia Y salen Ni hablan otras lenguas Allá afuera ¿Por qué pastor? Porque no impresiona Mire lo que impresiona En un creyente Es su carácter Diga conmigo Es su carácter El carácter De Cristo Formado en el Corazón Ahora usted dirá Ay pastor Pues ya me dio Un pedradón No Le estoy enseñando Que si usted se deja Guiar Orientar Consolar Instruir Por el Espíritu Santo Usted va a poder vencer Lo que no ha podido vencer Porque solos No podemos Necesitamos La La ayuda De Dios ¿Alguien está Comprendiendo? Efesios 5 18 Dice No os embriagueis En lo cual Hay Antes Bien Sed Por eso Ahí le va Diga conmigo Diga conmigo La vida cristiana Es una práctica Otra vez Otra vez La vida cristiana Es una práctica Como pastor Escuche Por eso es bien interesante Siempre leer la palabra De Dios Despacito No os embriagueis Con vino Cuando tú te embriagas Con vino Haces cosas locas Tontas Absurdas ¿Sí o no? Los que eran borrachines Catarrines Dicen Ahora resulta Que todos eran santos Bajados del cielo A pedra No inventen No os embriagueis Con vino En el cual hay que Antes bien Sed Llenos del Espíritu Santo ¿Qué me está diciendo Dios? Me está diciendo Dios Tú tienes que entender Que tú tienes que ser Lleno Del Espíritu Santo ¿Para qué? Para que todas esas áreas De tu vida Con las que has batallado Poco a poco Vayan Saliendo de tu vida Y tengas Y que el Espíritu Santo Tenga el control De tus emociones Y obvio De las mías También ¿Por qué es necesario Que Él tenga el control? Diga conmigo Que Él tenga el control ¿Por qué? Porque Él trabaja En nuestras áreas De nuestra vida Cuando nosotros Tenemos un carácter Irascible ¿Qué hace el Espíritu Santo En nuestra vida? Tratar De ayudarnos Y decirnos Dominio propio Templanza Y el Espíritu Santo Empieza a trabajar Con nuestra vida Ahora Yo no sé Si a usted le ha pasado Y usted mismo Lo ha dicho Ay pastor ¿Por qué Que trabajes En tu carácter? Porque los cristianos Piensan Que el Espíritu Santo Te va a meter En una burbuja Ay pastor Señor Que nadie Me haga enojar Hoy Hoy si es lo que va a hacer El Señor Que traes Pues si Es lo que va a hacer Te va a poner Personas Que te hagan enojar Porque Dios No te quiere En una burbuja Dios quiere Tu carácter Cambiar Alguien está comprendiendo Señor Que hoy Hoy Señor Hoy quiero tener paz Que no vengan Cosas que me saquen De paz Señor Paz ¿Por qué? Porque es un área De tu vida Que no puede estar En una burbuja ¿Me está comprendiendo? Mire Me voy a voltear Por eso Hay cristianos Que no conviven En la iglesia Porque quieren Vivir en una Yo no convivo En la iglesia Porque en la otra iglesia Donde vengo Me dañaron Pastor Me dañaron Y no quiero otra vez No quiero Pastor No quiero Termina Termina el culto Y soy el hermano Flash Vale Yo quiero decirte algo Mientras tú vivas En una burbuja Tu carácter No va a cambiar Y si alguien No te hace enojar Aquí Alguien te va a hacer Enojar Allá afuera Pero de que va a haber Alguien que te va a sacar De tus quicios Te van a sacar De tus quicios Y vas a quedar Desquiciado Alguien Alguien está comprendiendo Lo que le estoy diciendo O sea Dios no quiere Que vivamos En una Una burbuja ¿Por qué? Porque el carácter Tiene que ser Moldeado En nuestra vida Usted va al trabajo Y si no Dígame Tiene el compañero gorroso El cadillo El que está Eres hermano ¿A poco? Hermanito de la caridad Aleluya Aleluya Cada quien con la suya Si o no Personas que te hacen Que quisieran Ministrarlos del cuello Pero no se puede Y entonces Llega el tiempo En que Tú empiezas a Señor ayúdame Por favor Señor dame dominio propio Hasta que llega el punto En que el pelado Se cansa De decirte cosas Porque tu carácter Ya fue Moldeado Por Dios Así va a pasar Así es la cosa Por ejemplo ¿Saben que yo tengo Muchos callos aquí? No, no saben Porque no van a trabajar Pero Tengo muchos callos Por la De hecho Hoy en la mañana Hoy en la mañana Mi esposa Me agarra la mano Nunca lo hace Y me la agarra Ay que mano tan callosa Guácala Si Digo Hombre chambiador Pero de hecho Yo me puedo Clavar un alfiler En el En el callo Y no me va a doler No me va a doler Imposible que me duela Si Que es lo que quiere Dios Que es lo que quiere Dios Que lo que nos hagan Deje de dolernos Porque eso significa Que el carácter de Cristo Se está formando En nuestra vida Alguien lo comprendió ¿Por qué? Porque esa es la labor Del Espíritu Santo Los frutos del Espíritu Son consecuencia De la llenura Del Espíritu Santo Es decir Yo siempre le he dicho Mira hermano Para que evalúes tu vida Porque creo que hay que Evaluar nuestra vida ¿Si o no? En el caminar con Cristo Yo le digo a la iglesia Mira Si en el 2023 Te enojabas Diez veces al día Y en el 2024 Te sigues enojando Diez veces al día La estás regando hermano No dejas a Dios Trabajar en tu vida Pero si tú dices Pastor en el 2023 Me enojaba Diez veces al día Pero en el 2024 Ocho Te felicito Te felicito Te felicito Estás siendo guiado Por el Espíritu Santo Y el carácter de Dios Estás siendo formado En tu vida Porque no me diga Que cosas que practicamos Durante años Las vamos a dejar De la noche a la mañana Es un trabajo Del Espíritu Santo ¿Dónde? En nuestra vida Por eso es importante Comprender Comprender esa parte ¿Qué más da El Espíritu Santo? Diga conmigo Nos da identidad No pero Pero dígalo Dígalo fuerte Romanos 8, 16 El Espíritu mismo Da testimonio Otra vez ¿Cómo? No, no Dígalo 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 Hija ¿Me puedo bajar? ¿El Espíritu mismo ¿Qué? ¿Cómo? Porque a mí siempre Me ha inquietado eso ¿Cómo el Espíritu de Dios Le va a dar testimonio A mi Espíritu Que somos hijos de Dios? Ahí le va Porque muchos dicen No es que el Espíritu Santo Por dentro te dice Eres hijo de Dios No, no, no Es muy interesante La palabra de Dios El Espíritu mismo ¿El Espíritu qué? Mismo Da testimonio ¿A dónde? Cuando te vas a enojar Cuando el carácter Se te va A subir Cuando Sandy Ya mero hace que Explotes Digo Estoy diciendo así nomás ¿Qué piensas? Pégame Golpéame Pero no me dejes Dios te bendiga Escúchenme bien Porque esto es interesante Alguien me va a sacar De mis quicios Antes de yo reaccionar Mal ¿Qué pensamiento Viene a mi vida? No, no Claro Esa es la consecuencia Pero ¿Qué pensamiento Viene a mi vida? Si No redargüe Pero ¿Qué pensamiento Llega a mi corazón? Si Pero ahí dice Ahí dice Eres hijo de Dios Y un hijo de Dios No maldice No ofende No insulta No agrede ¿Y qué hago? Cobarde No es que soy un hijo De Dios No soy cobarde Soy un hijo De Dios Y como soy un hijo De Dios Tengo que comportarme Como se comporta Mi padre ¿Alguien comprendió eso? Por eso Es sumamente importante Cuando el Espíritu Nos da testimonio Y nos dice No lo hagas Porque eres hijo De Dios No lo hagas Porque has sido Lavado con la sangre De Cristo No lo hagas Porque alguien Pagó un precio Muy alto por ti Y el Espíritu Santo Nos está Redargullendo Y diciendo No Y siempre nos da Una razón Del por qué no Pero la razón Más principal Es porque Él nos dice Eres Hijo De Dios Y nosotros Tenemos que frenar El carácter Nuestro En nuestra vida Y dejar que la gente Nos diga que somos Cobarde Un hombre Al que no quisimos Enfrentar Cobarde Poco hombre Y usted se imagina Todas las cosas Yo prefiero que me digas eso ¿Por qué prefiero Que me digas eso? Porque yo ya Escuché mi identidad Soy Un hijo De Dios No soy un cobarde No soy un poco Hombre Soy Un hijo De Dios Y esa es Mi identidad Y el Espíritu Santo Nos la recuerda Todos Todos los días Por eso cuando la Biblia Dice Dice eso El mismo Espíritu Nos da testimonio A nuestro Espíritu Cuando tú te aguitas Porque alguien progresa Y tú no A todos nos ha pasado A mí de repente El Espíritu Santo Me dice Tu nombre está escrito En el libro de la vida Ah si es cierto ¿Para qué me ando Preocupando? Porque no tengo Este bien material Si mi nombre Está escrito En el libro De la vida Entonces Él me recuerda Que soy un hijo Porque me da Identidad Eso es lo que Tenemos que entender También ¿Qué más pastor? Diga conmigo Nuestra guía Juan 16 13 dice Pero cuando venga El Espíritu De verdad Él los guiará ¿A dónde? A toda verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que Otra vez Todo lo que ¿De dónde va a huir? Porque no hablará Por su propia Sino que hablará Todo lo que Lo que oyere ¿Dónde? ¿Y a quién? Por eso la Biblia Dice que Cristo Está a la diestra Intercediendo Por nosotros Eso quiere decir Que el Espíritu Santo Es nuestra guía Y nos dice Eh Sigue adelante No temas No desmayes Porque yo estoy contigo Y esa palabra Empieza a confortar Nuestro corazón Y nos dice Aunque andes En valle De sombra Y de muerte No temerás Mal alguno Porque yo Estoy contigo Wow Es porque Él es Mi guía No tendrás temor De espanto Nocturno Ni de saeta Que huele de día Ni de pestilencia Que anda en oscuridad Ni de mortandad Que el medio del día Destruya Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Más a ti No llegarán Confía Porque yo soy Tu guía Usted y yo No sabemos Lo que hay El día de mañana Pero yo le tengo Una sorpresa Él si lo sabe Él sabe Los peligros De mañana Si, si lo sabe Pero Él prepara Mi corazón Para todos los peligros Del día de mañana No, no me va a librar De los peligros Pero me va a hacer fuerte En las debilidades ¿Alguien lo está Comprendiendo? Porque ese es el Espíritu El Espíritu Santo No es el que te hable En lenguas Porque puedo tener Muchos creyentes Que hablen en lenguas Pero débiles en la fe Llenos de temores Y de ansiedades Y no creo Que eso sea Lo que el Señor Quiere Pero ahí le va Otra cosa Diga conmigo Nos consuela No, no diga lo fuerte Nos consuela Más Él Más Él Déjeme derribar Algo A todos los creyentes Porque todos los creyentes Piensan Pastor sirvo a Dios Y no me va a pasar Nada malo ¿Quién te dijo eso? Mientras estemos En el mundo Tendremos las aflicciones ¿Qué hay en el mundo? ¿Cómo? ¿Cómo nos consuela? ¿Cómo te consuela Cuando le echaste Todas las ganas Para conseguir El empleo De tus sueños? Competiste Por ese puesto Pero te lo ganaron Te lo agandallaron Él viene Nos abraza Y nos dice No temas Que aunque no tuviste Ese puesto Con un mejor sueldo Nunca he visto Justo desamparado Ni hijo de su simiente Que mendigue pan Wow De tal manera Que Él empieza A consolar Nuestra vida Por eso es muy importante Entender la obra Del Espíritu Santo En nuestra vida Cuando hay fracasos En la vida cristiana ¿Quién nos levanta? ¿Quién nos levanta? Cuando estamos Aporreados Por la vida ¿Quién es el que nos levanta? El Espíritu Santo Sacudas el polvo Levántese Y camínele Él es el que viene A nuestra vida Y nos consuela Nos da fuerzas En la debilidad Él es el que viene A nuestra vida Y nos ayuda Para poder Soportar las cosas ¿Por qué pastor? Porque Él es Mi Consolador Por eso Todos los cristianos Debemos De amar La obra Del Espíritu Santo ¿Qué más hace pastor? El amor de Dios En nosotros ¿A poco usted cree Que si usted Se agarró a amar Porque Ay pastor Soy una buena persona Pastor Ahora amo A todo mundo Si por mí fuera Odiar a muchos Pero ¿Quién viene Y gobierna mi vida? El Espíritu Santo Oye No sé si a usted Le han dicho Ay Esa persona Te hizo mucho daño ¿Y por qué La quieres ayudar? ¿Alguien se lo ha dicho? Porque no soy yo Si por mí fuera Húndase Pero no soy yo Es Él Espíritu Santo Que ha trabajado Que está dentro de mí Y que me lleva a hacer Es más Lo que no quiero hacer Eso hago ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Está en mí Entonces Él empieza a desarrollar El amor de Dios En nuestra vida Y la esperanza No sea vergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones ¿Por quién? Por eso Toda la iglesia Y escúcheme bien Lo que le voy a enseñar Toda la iglesia Debe de involucrarse En los diferentes ministerios A servir A ir y ganar almas ¿Por qué pastor? Porque el amor de Dios Se derrama En nuestras vidas Y el amor de Dios No solamente es decirle Ay hermano Armando Lo amo Aunque nunca me invite A cenar Lo amo No No, no La gente tiene un O sea Debemos de amarnos Como una familia espiritual Pero ¿Cuál es el verdadero amor de Dios? ¿Cuál es el verdadero amor de Dios? ¿Amar? Sí Pero ahí le va Todos decimos Amar a nuestros enemigos Pero Como yo amo a mis enemigos Porque tú No pastor Amemos a nuestros enemigos Sí pero Yo lo puedo amar Pero él puede seguir perdido Y ese no creo que sea el amor El amor de Dios ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Sabes qué? Yo voy a ir Y te voy a compartir La palabra de Dios Aunque me humillaste Me ofendiste Me robaste Hiciste algo El amor de Dios Es tan grande En mi vida Que puedo pasar Por alto Todo eso Pero ¿Sabes una cosa? El amor de Dios Ha sido tan grande En mi vida Que ahora No puedo permitir Que te vayas al infierno Y que no conozcas a Dios El amor de Dios Me impulsa A hablarte De ese Dios maravilloso Que hoy vive Y habita En mi corazón Alguien está consciente En nuestras En nuestras Ay pastor Pastor Es que estoy aguitado Pastor Ni un hermano Me habló a mi casa Ahora que estuve Desesperado Pastor Nadie me habló Pastor Mire es malo Que la iglesia No hable Pero usted también Coopere ¿Cómo pastor? Pues conozca a alguien Porque de repente De repente yo Oigan ¿Cómo se llama El hermano Güerito Prietito Peloncito Morenito Este alto Bajo Gordito Prietito Chaparro Porque no nos sabemos Su nombre La dirección Y la calle Donde vive Entonces ¿Cómo quiere usted Que la iglesia Se preocupe Por usted Si usted no se Involucra En la iglesia Pero mire Porque eso es importante De igual manera El Espíritu Santo Nos ayuda En nuestras Porque cuando Tú estás Afligido El Espíritu Santo Viene a tu vida Y te dice Ánimo Levántate Tú que duermes Despiértate De entre los muertos Y te alumbrará Cristo Y empieza El Espíritu Santo A levantar Nuestra vida ¿Por qué pastor? Porque Él es nuestra Ayuda Pues que Que hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu Mismo ¿Qué? Intercede Por nosotros Con gemidos Indecibles Por eso Es sumamente Importante Comprender La obra Del Espíritu Santo En nuestra vida Miren lo que dice Efesios 4.30 Y estoy por terminar Y no que Otra vez Y no que Con el cual Fuisteis Para el día No lo contristeis ¿Cuándo lo Contristamos? Es más La Biblia dice Diga conmigo La Biblia dice Que el Espíritu Santo se fue De Saúl Se fue Para no Para no Volver Escúchenlo bien Se fue Para no Volver La Biblia Dice Que el Espíritu De Dios No contenderá Para siempre Con el hombre Ni para siempre Guardará El enojo ¿Cómo lo Contristamos? Cuando el Espíritu Santo Te dice Es área De tu vida Cámbiala Hay otros Peores que yo Cambia Es área De tu vida No soy Tan malo Cambia Esa área De tu vida Hambre Dios Todo lo Perdona Cambia Esa área De tu vida Al cabo Dios Es amor Cambia Esa área De tu vida Y ahí está El Espíritu Santo Diciéndonos Cambia Llegará El momento Y no me Pregunte Pastor ¿Cuánto Tiempo va A durar? No sé No sé No todo Lo sé No sé Se me salió Ahí le va Pastor No lo sé La verdad Es que no sé Cuánto Tiempo El Espíritu Santo Va Va A tolerar Lo único Que se dice Es que nos Llena De oportunidades Ahí va Y llegará El momento Escúchenme Bien esto Porque casi Estoy terminando Si Llegará El momento En que Un área De nuestra Vida La amamos Tanto Que no se La damos Al Espíritu Santo Para que Trabaje Y Dios Te dirá Ok Con esa Área De tu Vida No voy A volver A trabajar Pero esa Área De tu Vida Te va A causar Problemas Toda Tu Vida Por eso Hay creyentes Que tienen Muchos Años En el Evangelio Y siguen Batallando Con lo Mismo Con lo Mismo Pastores Que Tengo 40 Años Y esta Área De mi Vida Si Así Es Porque No le Hiciste Caso Y esa Área De tu Vida Esa Área De tu Vida Te va A traer Miles De Problemas Porque Porque No dejaste Que el Espíritu Santo La Moldeara Te ayudara A moldearla Te ayudara A cambiarla Te ayudara A controlarla Por eso El apóstol Pablo Decía Lo siguiente Hay una Ley En mis Miembros Que me Lleva A hacer Lo que No quiero Y lo Que no Quiero Hacer Es Su Hago Miserable Hombre De Mi Quien Me Librará De este Cuerpo Del Pecado Y ahí Es cuando El Espíritu Santo Viene Y dice Esa Fiera La Vamos A dominar Si me Está Comprendiendo Pero Qué Pasa Cuando El Creyente Sabe Que hay Áreas De su Vida Pero No Las Quiere El Espíritu Santo No Te Propia Tengo 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 Ayuda De Dios Para Lograrlo Porque Si Dios Nos Quitara Todas Las Cosas Yo Diría Señor Porque No Me Has Quitado A mí Esto Y Dios Dice No Porque Esas son Cosas En las Que Tú Tienes Que Trabajar Con Su Ayuda Con Su Dirección Con Su Consuelo Pero Las Vamos A Lograr Alguien Me Está Comprendiendo Por Eso Es El Espíritu De Jehová Se Apartó Otra Vez Se Apartó Y Le Atormentaba Un Espíritu Malo De Parte Diga Conmigo Lo Que No Quiso Controlar No No Dígalo Dígalo Lo Que No Quiso Controlar El Día De Mañana Fue Su Tormento Hay Cosas Que No Queremos Que Dios Controle Nuestra Vida Pero Esa Será Nuestro Tormento El Día De Mañana Quiero Terminar Aunque No Termino Pero Ya Porque Creo Que Ya Me Gané La Hamburguesa Jueces 16 20 Y Le Dijo Samson Los Filisteos Y Luego Que Despertó Él De Su Sueño Se Dijo Esta Vez Saldré Como Las Y Me Esconderé Pero Él No Sabía ¿Qué Área De Su Vida No Quiso Controlar Al Menos Tres Veces Dalila Le Quiso Sacar Dos Veces Dios Lo Toleró Aunque Le Había Tolerado Muchas Cosas La Tercera Vez Que Dalila Le Saca El Secreto La Biblia Dice Que Dios Se Apartó De Él ¿Por qué Dios Se Apartó De Él ¿Por qué Dios Se Apartó De Él Porque No Quiso Cambiar Porque No Quiso Quiso Mire ¿Por qué Cree Que La Biblia Dice Siete Veces Que Pero Siete Veces También Que Puede Caer Pero Se Y se Levanta Reconociendo Que Hicimos Mal Y Que Necesitamos La Ayuda De Dios Y Con La Ayuda De Dios Me Puedo Volver A Levantar Pero Si Usted Se Levanta Es Para No Volver A Caer En Esa Misma Área Alguien Lo Está Comprendiendo Por Eso La Biblia Dice Y Me Escaparé Pero Él No Sabía Que Jehová Ya Se Había Apartado Ni Cuéntase Dio Ni Cuéntase Dio Que Ya No Le Redarguía Que Ya No Había Ese Timbre De Voz En Nuestro Interior Que Decía Eso No Se Hace Eso Está Mal Iglesia Termino Cuidado Cuando Dejamos De Oír La Voz De Dios Cuidado Cuando Hacemos Algo Malo Y No Pasa Absolutamente Nada En Nuestro Interior Porque Que El Espíritu Santo Este Con Nosotros Es Que Podemos Equivocarnos Pero Esa Voz Interna Está Diciéndonos Hiciste Mal Te Equivocaste Lo Que Hiciste No Me Agradó Lo Que Hiciste No Fue Lo Correcto Y Esa Voz Interna Está Llevándonos Al Arrepentimiento Para Para Pastor Para Corregir La Vida Porque De Esa Manera Es Como Somos Instruidos Cuidados Guardados Y Perfeccionados Por El Espíritu Santo De Dios En Nuestra Vida Que El Espíritu Santo Nunca Deje De Hablarnos A Nuestro Corazón